La falta de humedad se está extendiendo en la entidad y a la fecha ya suman 17 municipios afectados por la falta de agua provocando la sed de al menos 20 mil personas. Los municipios que hasta el momento más afectados se han visto porque sus principales fuentes de abastecimiento ya se secaron son Antigua y Nuevo Morelos, San Carlos, San Nicolás y Méndez, entre otros de la región del altiplano. Maestros del sistema tecnológico agropecuario tronaron contra la sección 30 del CENTE por presuntas violaciones a los derechos laborales de al menos 50 mentores de los Cebeta. Según el secretario general del Cebeta 83 de Nuevo Laredo, Marcelo Rodríguez Ábalos, desde hace cuatro años buscan homologar sus prestaciones a las del sistema de educación básica sin que hasta la fecha autoridades sindicales y educativas los escuchen. Para que se nos tomen cuenta de los aumentos, de los bonos, de los salarios, igual que el nivel básico. De antemano saben ustedes que nivel básico le dan 90 días de guinaldo y a nosotros a lo que es nivel medio superior nos dan únicamente 40 días y a ellos les dan 90. Entonces de ahí que nos vean como unos maestros de segunda, así lo consideramos nosotros. La Secretaría de Obras Públicas en Tamaulipas le da de tin marín para priorizar obras luego del recorte de más de mil millones de pesos al rubro de infraestructura. El secretario del ramo, Manuel Rodríguez Morales, explicó que en este momento empatan agendas con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para conocer cuáles son las obras prioritarias. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.